A, B, R, D, B Hola, ¿que quienes somos? Ciencios donde? Ay no, tonta, ciencijonas Dicen que estamos locas ¿Locas? ¿Qué? Que si somos violentas Y muy, muy atrevidas Ups Dicen que nuestro nombre es raro e impronunciable ¿Lo del letreo? Que somos torques y seguidoras imparables Somos únicas, inigualables Un poco locas, eso sí, verdad Con amor, fuerza y pasión Apoyamos a nuestros chicos porque son nuestra sesión Somos únicas, inigualables Un poco locas, eso sí, verdad Con amor, fuerza y pasión Apoyamos a nuestros chicos porque son nuestra sesión Dale, Lau, que ahora te toca a ti ¿Estás preparada? Venga Solo estás celosos Porque somos mundiales Una familia enorme Que toca mucho Y montañas Y aunque nuestro nombre sea raro e impronunciable En los labios de ellos suena dulce y agradable Somos únicas, inigualables Un poco locas, eso sí, verdad Con amor, fuerza y pasión Apoyamos a nuestros chicos porque son nuestra sesión Somos únicas, inigualables Un poco locas, eso sí, verdad Con amor, fuerza y pasión Apoyamos a nuestros chicos porque son nuestra sesión Entonces qué Ahora es que le toca Nair, venga, te toca a ti con tu rap Hay que darle duro, eh Así que venga Nos pasamos horas en la puerta de un hotel Con frío, calor y a veces hasta sin comer Hacemos fileternas para verlos una vez Y que nos digan loca No nos va a ofender No, no nos va a ofender No nos va a ofender Y hasta no ver a nuestros ídolos en la cima Seguiremos siendo seguidoras compulsivas Comináis, cómo no ha salido Yo creo que muy bien Desde Argentina, Italia Para todas las cienciones del mundo Producido, dirigido y escrito Por las cienciones locas Cucho Tuber y Angie Besitos